qué tal amigos hoy día vamos a ver todo acerca de este nuevo mod de pago de los power rangers rápidamente vámonos aquí lista de mods vamos a ver aquí está ok seleccionamos entramos con cuadrado para ver el mod y esto es de paga ok es un mod de paga en ps5 por lo menos está 10 dólares que te van a dar 5 skins de los 5 power rangers 5 emotes 5 skins para tus armas y 5 skins para algunos dinos vamos a verlos lo instalas y listo vámonos a un servidor oficial el día de ayer me aparecía error con el mod se me cerraba el juego si te pasa eso desinstalar el mod otra vez reinicia la play y vuelve a instalarlo ok muy bien servidor oficial vamos a probarlo allí muy bien estamos aquí en el servidor oficial vamos a colocarnos cámara libre ok para apreciar mejor entramos inventario vámonos aquí productos cosméticos y buscamos esto de aquí si no te aparece te matas y reciente saldrá vámonos aquí al hombrecito apretamos triángulo y vamos a cambiar entre skins ok mickey mouse otro de mickey mouse y aquí están los power rangers recuerden deben comprar el modo muy bien damos r2 para equiparlo y ahí ya está hace el gesto y listo así tenemos ya al power ranger muy bien otra vez inventario vamos a cambiar aquí mismo triángulo el azul y ahí está uno más rosa perfecto cada uno hace un gesto diferente como el triángulo el amarillo muy bien y por último el de color negro este me gusta más creo entonces como vieron eran cinco gestos diferentes los cuales los puedes usar en cualquier momento mantenemos redondo vámonos a gestos nos vamos por aquí custom cosmetic r2 y aquí están los de los power rangers cualquiera amarillo azul rosa negro y el del rojo en el rojo y ahí está perfecto muy bien se acabó el misterio de estos power rangers ahora si vayamos con los dinos a ver el mamut tiene su skin vamos acá abajo y aquí en este ítem triángulo y aquí está skin de mamut r2 para equiparlo y ahí está nuestro skin de mamut montamos ojo que tiene sonidos pues biónicos de robot miren r2 ajá l2 ahí está el sonido cambia r3 para fermiar madera x y ahí está ya ven ahí tenemos a nuestro mamut biónico de los power rangers ok siguiente que más tenemos por aquí apretamos triángulo y el siguiente es del petera por aquí tengo uno sacamos vamos a colocarle su montura vámonos acá r2 y ahí está nuestro petera parece una nave montamos y ahí está x me está apareciendo o esto lo ayuda a ir más rápido r3 ok 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 bien está bonito me gusta me gusta a ver vamos a ver los sonidos r2 se combina y el sonido con uno biónico muy bien vamos a dejarlo también por aquí bajamos y veamos el siguiente triángulo red muy bien por acá tengo uno entramos inventario y vamos a equiparlo r2 muy bien como decía le aumenta el tamaño eh a ver y ahí está nuestro reds medio raro la forma no me gusta mucho eh r2 sonido biónico l2 el rugido el mismo y si lo llevamos así al boss hacemos todo un equipo de redses de los power rangers muy bien siguiente otra vez triángulo cambiamos de skin diente de sable por aquí tengo uno entramos inventario vamos por acá r2 para equiparlo listo vamos a montar a ver y ahí está nuestro diente de sable esa colita esa colita muy bien lo mismo r2 el salto listo otro más el último triángulo triceraptos por acá tenemos uno también y recuerden todo en servidor oficial ok y le colocamos la skin r2 azul ok tiene el sonido de un carro montamos este es el más raro de todos creo eh y ahí está nuestro triceraptos r2 l2 por supuesto podemos farmear así ahí está un poquito más rápido ok 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 está bien está bien está bien muy bien como vieron nuestro personaje se oculta ya en la montura ok y ahí está lo 5 muy bien pasemos a lo siguiente las armas muy bien ya tengo por aquí las armas veamos en primer lugar la espada para cambiar la skin simplemente te ubicas en tu arma presionamos triángulo y listo cambio como ven nuestra espada ahí está redondo triángulo y cambiamos a una daga como ven ahí está la segunda skin nuestra daga muy bien otra vez y simplemente removemos la skin ya está vamos dos la tercera para un arco apretamos triángulo y ahí estaría nuestra única skin de arco y ahí está nuestro arco siguiente el hacha también triángulo y cambiamos la skin y ahí está nuestra hacha ok por último una lanza triángulo cambiamos el aspecto aquí está y esta es nuestra lanza listo esas serían las 5 armas y por supuesto también esas serían los gestos ya lo saben por aquí las 5 skins de dinos y las 5 skins para el personaje un dato importante las skins de personaje que son estas de aquí ya lo he comprobado con un compañero de tribu que no tiene el mod los que no tengan el mod si van a poder ver esta skin ok así que todos pueden ver que tienes esta nueva skin de los power rangers lo que si no van a poder ver al menos al día de hoy a menos que lo arreglen son las skins de los dinos y las armas ok mi compañero de tribu no puede ver las skins de los dinos no le sale simplemente la del personaje para que lo tengan en cuenta muy bien amigos esto fue todo referente a este nuevo mod de los power rangers en el siguiente vídeo vamos a ver todo acerca del club arc ok que es totalmente gratis y es una cosa muy aparte de este cualquier otra duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bye bye